Hey Dorre mi paso, pasame un borro en corto Voy a quemar leños hasta hacer un incendio forestal Sobrenatural, subliminal No me importa lo que digan los demás Yo sigo mi vida, yo fiesto a mi manera Y nadie me parará Ni siquiera la policía Aunque haya toque de queda Y ya no haya cerveza Yo llego al estudio a llevármelas todas Aunque me renieguen y me digan que no se puede hacer nada Y yo pegando una carcaja a lo descarado Nadie tiene no idea de quien soy Nadie tiene no idea de quien soy Los milagros, yo no los espero, yo los hago Y cuando la cago, siempre la pago Aunque termino Y tú no más te quedas guachando como un pendejo Te quedas perplejo Di algo, hijo mío, que no estás viendo Alguien te está enseñando el verdadero estilo Y yo me lo cargo y no en anillos Yo no me cargo nada en el cuello Más bien en los huevos que me cargo Porque así lo he aprendido Tengo historias con mis bro Metiéndome mierda por el cerebro Ando así aturrao Y no me van a anexar nunca No, no me van a anexar nunca Nadie tiene no idea de quien soy Nadie tiene no idea de quien soy Ey, los milagros, yo no los espero, yo los hago Y cuando la cago, siempre la pago Aunque termino Hay placeres más grandes que las mujeres Y esos son los que encuentras en los papeles Porque con esas ellas solitas vienen Ey, no tengo ya no Ningún misterio no Y soy un descarado Y no me importa nada del fucking mundo No, 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 no Traigo los ojitos colorados Pero me ven sonriendo por el barrio Ho, 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 ho Let's go Making beats my fucking shit real No, 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 no